El espíritu del bisabuelo. La luz de la mañana irrumpió violenta en la alcoba. Una luz molesta. De nada sirvió que me tapara el rostro con la sábana. Ahí estaba la luz persistente y fastidiosa, obligándome a mantener los ojos abiertos. Me levanté. Abrí completamente las ventanas y remojé mi cara adormilada en el chorro de luz. Ducha dorada que bañaba las dahlias del jardín también. Frente a mí, la mar en calma modorrada tomaba su baño de sol y solo de rato en rato sus bostezos semejaban olas que se aplastaban indolentes antes de romper en la playa. Una leve brisa jugaba al amor con jazmines y limonarias, impregnándose del cálido aroma que añadía fragancia a la quietud de aquel maravilloso amanecer estival. Respiré intensa, profundamente. Aquello era lo que yo necesitaba para pensar. Porque tenía que pensar. Tenía que pensar mucho, aunque me costara trabajo hacerlo. Poco habituada a utilizar la cabeza, salvo para prenderme el viejo tocado o para anudarme la mascada tipo turbante, me causaba horror la idea de hacerla trabajar. Pero así tenía que ser. Si alguna explicación existía para la locura que estaba viviendo, de ella tenía que salir, de mi cabeza. Yo tenía que sacarla. Siempre fui una chica con suerte. No de gran suerte. No de la suerte que se necesita para sacarme 20 millones en la lotería o para que uno o nazis cualquiera se hubiera acercado a mí con intenciones matrimoniales. No de esa suerte. Ay, qué risa. No de esa suerte. Pero sí de la suertecilla juguetona que alegra a los espíritus simples como yo. Trabajo seguro. Comida caliente tres veces al día. Un buen cuarto para descansar. Ropa decente. Cuatro estrenos al año. Carnaval, cuaresma, nochebuena y año nuevo. Muchos amigos, algunos paseos y mi club. En mi club comenzó todo. En ese ambiente mi suertecilla comenzó a desarrollarse y amenazó a convertirse en una gran suerte. Debo aclarar que mi club es en realidad una hermandad. Una hermandad de espiritistas que celebra reuniones los martes y los viernes. Y yo soy una de las hermanas más fieles. En tres años solo recuerdo haber faltado dos veces. Las dos a causa de una vecina mía solterona cuyo único cariño es una gata. Un martes tuve que quedarme a hacerle compañía porque la menina esperaba un cigüeñazo y estaba muy inquieta. Nos pasamos la noche tomando café y echando suertes para saber cuántos venían. Y como al fin no llegaron, pasada la medianoche volví a casa. El viernes siguiente fui a conocer a los animalitos que inesperadamente aparecieron. La llegada de los sextuples causó sensación en el vecindario y tuve que quedarme a festejar el acontecimiento. Mi sueño era llegar a ser médium. Admiraba a los hermanos en cuyo cuerpo se manifestaban los espíritus errantes en la nada. Me parecían algo así como teléfonos especiales que nos comunican con el más allá. Algunas veces marcábamos puros números ocupados y contestaba nadie. Pero otras veces tomaba la bocina algún gran médico fallecido cien años antes o un artista. Una vez hicimos contacto con Rodolfo Valentino. O solo simples almas dolientes que pedían ayuda para librar las penas del purgatorio. Aquel día, cuando comenzó todo, un adivino tomó la palabra. Un famoso adivino que leyó algo en mi futuro. Antes de tres días, hermana, me dijo, conocerás el amor. Tres días en que alerté mis sentidos en forma tal que me convertí en radar emocional, rastreando la presencia del amor. Algo desilusionada, la noche del tercer día rumbo a casa, se me ocurrió entrar a saludar a una amiga que trabajaba en un restaurante categoría. Platicábamos cuando no sé por qué me atrajo la figura solitaria de un hombre en un rincón con la pipa en la boca y la mirada ausente. Moreno, con el mentón firme, los ojos negros y el pelo entrecano. El hermano adivino representó para mí el cuerpo del amor. Allá estaba el amor, como me lo pronosticó el hermano adivino. No me sorprendió. Ahora me dije, sus ojos se encontrarán con los míos y él se levantará y me invitará a acompañarlo. Así tenía que ser. El hermano adivino no podía equivocarse. Y así fue. A legua se notaba que era un caballero bien educado y con mucho dinero. Así que decidí, moderna cenicienta, presentarme como lo que era. Una humilde camarera. No le extrañó. Creo que lo había adivinado. Sonrieron sus ojos negros, pasión y ternura, y me llevó a una casa de modas. No sé qué ocurrió o qué pensaba, si aquello está bien o mal, si una señorita decente podía aceptar tantos vestidos o si aquel caballero no abrigaba quizá malas intenciones hacia mí. Yo manejaba con destreza el plumero, con cierta gracia las caderas y con seguridad las piernas. No necesitaba de nada más. De la cabeza solo usaba la parte delantera exterior para pintar con mucho arte una hermosa cara sobre el bonitillo modelo natural. Y era todo. Mis pocos problemas los resolvía con el consejo de mis hermanos en el club. Ropa cara, perfumes finos y galán rico me hicieron toda una señora. Dejé el trabajo y dejé el club. Julio llenaba mi tiempo. Los domingos veníamos aquí a esta casita junto al mar a aburrirnos. Pero como Julio era feliz con el aburrido romper de las olas sobre las rocas, yo era feliz con su aburrimiento porque estaba cerca de mí. A veces, en un pedazo de blanca playa hecha a propósito para permitir el acceso a los bañistas, se sentaba horas enteras mirando a las olas retozonas juguetear incansables, yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Todo hubiera seguido, igual si no se me hubiera ocurrido llevarlo a la sesión de mi club. Esa noche, el espíritu de mi bisabuelo la emprendió contra mí. Con terrible furia me acusó de pecadora y me habló de los horrores del infierno. El hermano Merion se agitaba, sudaba, se contorsionaba y hablaba jadiante mientras su ruidosa respiración ponía fondo de angustia a la escena. La mesa brincaba y tomados fuertemente de la mano, todos nos sentíamos electrizados, escuchando con terror la indignada, furibunda voz del bisabuelo. Gritaba, júrame que te alejarás del pecado, júramelo, júramelo. Gritaba una y otra vez. Y ya estaba a punto de jurar cuando una mano, la mano de Julio, de violento bofetón, volvió al espíritu donde en mala hora se le antojó salir. Todo en cuestión de segundos. El espíritu del Merion, el suyo propio, despertando violentamente, reaccionó rápido y con gran vigor devolviéndole el golpe. Los trancazos se generalizaron y el escándalo fue fenomenal. Mientras los hombres se golpeaban y las mujeres gritábamos, llegó una patrulla policíaca y a macanazos metió el orden y nos convenció para una visita a la delegación. El capitán, hombre inteligente, nos juzgó como reos de un mismo delito y decidió que siendo el delito colectivo, todos fuera o todos enjaulados. Julio pagó la multa y todos salimos. Y ya sea porque la multa le pareció excesiva o porque hizo responsable de la misma al espíritu de mi bisabuelo, lo cierto es que no he vuelto a verlo. Y heme aquí tratando de pensar, ¿Cómo podré marchar por la vida sin el sabio consejo de los espíritus? A pensar, pensar, pensar. Debe ser algo bueno, pero ¿para qué sirve este pensamiento mío en zigzag? No puedo pensar en línea recta. Son muchos mis centros de interés. Mi vecina solterona y la maternidad de su menina. Mi amiga callejera y su madre paralítica. Juan, elevadorista y su hija con sarampión. Rosita, la florista y su traje de novia. Doña Luisa de las rifas que sueña con el título de su hijo. La ilusión de Carmelita y el dolor de don Pedro. El viejecito asmático con un hijo abogado que vive serruchando madera y vendiendo banquillos. Pensar, pensar, pensar. Me encerraría en mis problemas. Sentir, sentir, sentir me lleva hacia los demás. ¡Ay, Dios! Llené mis pulmones con la fragancia del aire mañanero y mis ojos con el azul del cielo y el verde gris del mar. Entonces sonreí plenamente. Todas mis dudas estaban resueltas. Me bañé, me vestí, tomé una bolsa en donde maldoblé y metí unos trapos y salí. Abrí el candado del buzón y dejé dentro las llaves. Después, tranquilamente, tomé el camino hacia la ciudad. Atrás, dejé los meses pasados. El ayer es una carga muy pesada capaz de doblegar la espalda del más fuerte. Y las mías siempre han sido frágiles. No quiero cargas inútiles. La vida nos invita a mirar siempre adelante. Pensar, ¿para qué? Yo me muevo muy bien en el mar de las circunstancias. Mi rumbo es la vida misma. Respirar, sentir, vivir, eso es felicidad. Pensar, 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 ¿para qué? Yo siempre he sido una chica con suerte. Y de no haber sido por el espíritu de mi bisabuelo, mi suertecilla quizá hubiera crecido para llegar a una gran suerte. Mal genio tenía el bisabuelo, pero creo que don Pascual, el médium que siempre ha estado enamorado de mí, lo sabía e hizo contacto con él a propósito para perjudicarme. De cualquier forma, no tendré problema por ese lado. Su reingreso al éter fue tan violento que ha de estar gritando como loco huracán en el mundo de los espectros. Pobre bisabuelo. Pero él mismo se lo buscó. Ahí se va a quedar para siempre.